Música Caigo y voy presentando una skin Como pueden ver que Ruben ya está aquí Salto el bus, llego con el fuel y la actitud Los que no pueden pagarlo ven pantalla en el Youtube Suena cool, voy picando cosas en este juego Tiro a la ventana todos mis miedos Saquen al parzante, no me importa, yo me atrevo Que para pelear con mi squad yo me elevo Todo te regreso de nuevo al Foforna Y que para ganar te faltan las tornas Yo soy tan real, no como esa zorra Que me contará si pongo las normas Todo precavido, tamo activo, mi enemigo Mi combate es agresivo, te fulmino, miro, mato, quemo el pilo Yo no soy un dios, pero aún así me mitifico Es contenido propio, no mierda de contenido Todos se reúnen como real, sling, shady Dime que es verdad, hoy me siento crazy Fruyendo a la par en el beat, so zany De la autoridad de Wilson Tahedi No, dime que paso La mejor skin es la de Grefg, no Va llegando el glow, very new my own Welcome to my show Wilson oh my god, rubius oh my god La skin de un streamer que puede pasar Ahora llega el tiempo de jugar La magia solo se vive, rubius oh my god No, dime que paso La mejor skin es la de Grefg, no Va llevando el glow, very new my own Welcome to my show Wilson oh my god, rubius oh my god La skin de un streamer que puede pasar Ahora llega el tiempo de jugar La magia solo se vive, rubius oh my god Si apunto y disparo, se quedan en paro Mi escuada a mi lado, llevo un flow macabro Todo el mundo impactado Como pueden ver, escablo hacia el pico más alto Me siento rey del rap, play como Krono con su hardcore No le paro, bola a nadie, band de rappers Insultante, con un flow tan atrofiante Que flipante Rollo y pusilanes, fan del latte Que le falten dos cojones Para subirse al combate Para rapear este mono Hoy voy Eres un muñeco, my toy Siempre gano la partida Siempre voy, KO Caigo del cielo A mi espalda, Wilson Más vale que agarre suerte Porque estoy cabrón, cabrón ¿Y qué pasó, men? Esto es así Voy ganando el Battle Royale Siempre soy el comodín En el big me siento un king Con Ruben voy MVP Ya saben, próximamente All Star Wars va a venir Todos se reúnen como Royals Lean Shady Dime que es verdad Hoy me siento crazy Fruyendo a la par En el be so zany De la autoridad De Wilson Taheri No, dime que pasó La mejor skin es la de Grefg No, va llegando el glow Very new my own Welcome to my show Wilson, oh my God Rubius, oh my God La skin de un streamer ¿Qué puede pasar? Ahora llega el tiempo de jugar La magia solo se vive Rubius, oh my God No, dime que pasó La mejor skin es la de Grefg No, va llevando el glow Very new my own Welcome to my show Wilson, oh my God Rubius, oh my God La skin de un streamer ¿Qué puede pasar? Ahora llega el tiempo de jugar La magia solo se vive Rubius, oh my God